R La suerte ha derivado a que dos equipos en Europa donde juegan ecuatorianos se enfrenten en un torneo internacional por lo que se verán las caras ahora frente a frente dos de los elementos referentes de la selección tricolor, lo que no pasó desapercibido por ellos. Es que tras el sorteo de la Europa League se determinó el duelo del Rastouf de Rusia, equipo donde milita el mediocampista Christian Novoa, ante el Manchester United, club donde juega Antonio Valencia, por lo que estos elementos, grandes amigos en la selección ecuatoriana, se vean las caras ahora como rivales. Esto no pasó por alto para el Zarnovoa, el mismo que mediante su cuenta de Twitter dejó un mensaje para Antonio Valencia, sabiendo que se enfrentarán pero también dejando en alto el nombre del país, dejando un mensaje de orgullo ecuatoriano por la representación que tiene el país con estos dos elementos en Europa.